El partido hay que analizarlo hasta la primera expulsión. Sí, estaba partido parejo. Era un partido, lamentablemente, yo lo tengo que decir, es como todos, como los jugadores, como los técnicos, nos equivocamos. Y el juez está, no sé, está en una etapa, el otro día ya pasó, se equivoca. ¿Y que hubo dualidad de criterio? No sé si hubo, no quiero creer eso, sino que se equivoca. Se equivoca, pero mal. Un juez de esa categoría me parece que tiene que... Tener otro nivel, es como un buen jugador. Se equivoca, se nota mucho más que un jugador que... Igualmente, los goles de Laureles llegaron después de que quedaron con nueve. Lógico, es muy difícil jugar contra Laureles con nueve hombres. Un equipo que está armado, mete cambios, juega de línea de tres, línea de cuatro, te varía el sistema, es difícil. Nosotros dimos todo, pero bueno, está. Sin subestimar rivales, ¿no les parece que les tocó la llave más fácil? No, yo no sé la llave como nos toca, pero son todos rivales. Como dijimos hoy, antes de empezar, nosotros llegamos a tener esa cantidad de puntos peleando todos los partidos y vamos a seguir peleándolo hoy, porque nosotros es un equipo que va a ser para pelear y cuando tengamos que jugar, vamos a tener que jugar, pero no es un equipo que les sobre como para manejarse. O sea, todos los equipos nos van a hacer fuerza y nosotros tenemos que superarnos de esa manera, ¿verdad?